Descubre un mundo de posibilidades con los carretes de Educate. Un juguete que despierta la curiosidad y fomenta el aprendizaje mientras los niños se divierten. Los carretes de Educate son un conjunto de 24 piezas diseñadas para encajar, apilar y enlazar, ofreciendo múltiples formas de jugar y aprender. Traen dos pasadoras resistentes y adaptados para manos pequeñas. Además, son ideales para trabajar seriaciones por colores y estimular la coordinación óculo-manual mientras se trabaja haciendo presión en los dedos. A través de la colaboración, los niños aprenden a compartir ideas, a trabajar en equipo y a resolver problemas juntos.